Tras el paso del tornado en vecindarios de Pasadena, Texas, la devastación y la destrucción es más que visible y en donde grupos de trabajadores se convierten en héroes anónimos al recoger miles de escombros. Sin embargo, hay familias que han pagado altos costos por dichos servicios. Bueno, así como nosotros, cuando los llaman y quedemos estimados, los damos gratis. Algunos cobran, pero nosotros los damos gratis. Y depende, le damos el precio a las familias, si así les parece, pues se lo hacemos. Y si no, por la limpieza de esto, por lo menos, por lo menos, así, lo que ha gastado, lo que ha defensa y todo eso. Los puros árboles, como unos 4 mil dólares. Los puros árboles. El derribar por completo los árboles caídos por las fuertes ráfagas de vientos es un trabajo bien remunerado, pues la familia Mendoza pagó hasta 6 mil dólares por ello. Aunque también señalan hay quienes están aprovechando de esta situación. Sí, pues sí, sí fue mucho, pero según también que porque como cortaron la raíz de abajo y todo eso, entonces supuestamente que por eso también cobran más caro y ya saben. Pero sí, yo creo que, yo pienso que a lo mejor si nos hubieran cobrado más, si no hubiéramos tenido más ayuda, porque realmente todos anduvimos haciendo algo. Para las familias, los gastos de limpieza y reconstrucción son altos, por lo que hay quienes han decidido no pagar el servicio y avanzar ellos mismos. Sí, yo me ahorré bastante cortando mi árbol aquí en la esquina. Bastante, porque a mí me iban a cobrar mil dólares, mil dólares. Pero todavía mil dólares no está muy caro, pero ¿me entiendes? Pero hay que fijarse porque ahí sí hay gente que se está abusando. Finalmente, los llamados arboleros también señalaron que el costo de su servicio se basa en la cantidad de árboles, en la altura, así como en la espesor de sus ramas, lo que también les es muy peligroso, pues usan herramienta pesada. Reporto desde Pasadena, Texas, Coni Flores, Estrella TV.